Con renovación urbana, el Gobierno Nacional busca transformar zonas que han perdido condiciones físicas, calidad de vida, sostenibilidad económica, ambiental y financiera, y de esta manera lograr un mejor aprovechamiento del suelo urbano y potenciar inversiones de obras públicas de gran impacto. Bogotá será ejemplo de ello con la renovación del Centro Administrativo Nacional CAN, para lo cual el Gobierno Nacional creó una empresa destinada a este objetivo. Tenemos una muy buena noticia, el presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 4184, el 3 de noviembre del año 2011. Mediante este decreto se crea, por primera vez en Colombia, una empresa nacional de renovación y desarrollo urbano. La hemos llamado Empresa Virgilio Barco Vargas. Esta empresa estará a cargo de formular y ejecutar el proyecto más ambicioso de desarrollo urbano que ha tenido Colombia hasta la fecha. La renovación urbana del CAN será una oportunidad de dar a Bogotá espacios culturales y recreativos adecuados a su crecimiento demográfico y económico, mejorando en general la movilidad del entorno y la vivienda alrededor del Centro Administrativo Nacional CAN. Tenemos además un socio extraordinario que es la Gobernación de Cundinamarca y esperamos trabajar de la mano con el alcalde Petro para hacer este sueño una realidad. Este será un proyecto con marca verde, con marca de sostenibilidad y un proyecto que cambia la historia urbana de Bogotá. Esta nueva empresa promoverá el desarrollo del CAN como un proyecto piloto. Es una sociedad pública por acciones simplificada. Se rige por el derecho privado, está vinculada a la presidencia de la República, tiene personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. A través de esta sociedad se gestionará, promoverá y coordinará la recuperación y transformación de sectores en donde el Gobierno Nacional cuente con suelo disponible o requiera formular proyectos estratégicos de renovación urbana o desarrollo también en otras secciones del país.